Hola, ¿qué tal? Te saluda la maestra María Orozco y te doy la más cordial bienvenida a este curso de inglés. ¿Cuántas veces te has propuesto aprender inglés y has acabado abandonándolo todo en poco tiempo? Hoy, con este curso de aprender inglés en oraciones, estarás hablando inglés en muy poco tiempo. Y lo más importante es que tan solo con ver y repetir este video las veces que necesites, nominarás el idioma. Solo tienes que ver el mismo video por 7 días, para que tu cerebro retenga esta información para siempre. Después tienes que anotar las oraciones en una libreta para que practiques todas las habilidades del idioma al mismo tiempo. Imagínate por un instante al estadounidense, entendiéndote todo a la perfección y además dándote cumplidos de lo bien que hablas el inglés. Suena genial, ¿no lo crees? Ahora te invito a que compartas este video con otras personas que conozcas que necesiten aprender inglés al igual que tú. Y si no te quieres perder ningún video nuevo, entonces debes de suscribirte a este canal ahora. Y también activar la campanita para que te notifiquen cada vez que subo un video. Bueno, sin más que decir, y si estás listo para aprender inglés, comencemos. ¿Cómo te llamas? What's your name? Mi nombre es María My name's Maria ¿Cuál es tu dirección? What's your address? Mi dirección es calle Main número 235 My address is 235 Main Street ¿Cuál es tu número de teléfono? What's your phone number? Mi número de teléfono es 741-8906 My phone number is 741-8906 ¿De dónde eres? Where are you from? Soy de la Ciudad de México I'm from Mexico City Hola, mi nombre es Lucy Hello, my name's Lucy Hola, soy Nancy Gusto en conocerte Hi I'm Nancy Nice to meet you Gusto en conocerte también Nice to meet you too ¿Cuál es tu apellido? What's your last name? Mi apellido es Orozco My last name is Orozco ¿Cómo se deletrea? How do you spell that? O-R-O-Z-C-O O-R-O-Z-C-O ¿Cuál es tu primer nombre? What's your first name? Mi primer nombre es Lucy My first name is Lucy ¿Cómo se deletrea? How do you spell that? L-U-C-Y 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 ¿Cuál es tu número de licencia? What's your license number? Mi número de licencia es 921-DCG My license number is 921-DCG ¿Cuál es tu número de apartamento? What's your apartment number? 414-DCG Mi número de apartamento es 4B Mi número de apartamento es 4B My apartment number is 4B 4B ¿Cuál es tu correo electrónico? Mi correo electrónico es teachermari.gmail.com My email is teachermari.gmail.com ¿Cuál es tu número de seguro social? ¿Cuál es tu número de seguro social? Mi número de seguro social es 044359862 My social security number is 044359862 ¿Cómo te llamas? What's your name? Mi nombre es María My name's Maria ¿Cuál es tu dirección? What's your address? Mi dirección es Calle Main 235 My address is 235 Main Street ¿Cuál es tu número de teléfono? What's your phone number? Mi número de teléfono es 741-8906 My phone number is 741-8906 ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Soy de la Ciudad de México I'm from Mexico City Hola, mi nombre es Lucy Hola, soy Nancy Gusto en conocerte Hi, I'm Nancy Nice to meet you Gusto en conocerte también Nice to meet you too ¿Cuál es tu apellido? What's your last name? Mi apellido es Orozco My last name is Orozco ¿Cómo se deletrea? How do you spell that? O-R-O-Z-C-O O-R-O-Z-C-O ¿Cuál es tu primer nombre? What's your first name? Mi primer nombre es Lucy My first name is Lucy ¿Cómo se deletrea? How do you spell that? L-U-C-Y L-U-C-Y ¿Cuál es tu número de licencia? What's your license number? Mi número de licencia es 921-DCG Soy de la Ciudad de México I'm from Mexico City ¿Cuál es tu número de apartamento? What's your apartment number? Mi número de apartamento es 4B My apartment number is 4B ¿Cuál es tu correo electrónico? What's your email address? Mi correo electrónico es TeacherMari TeacherMari Arroba Gmail Punto com My email es TeacherMari At Gmail Dot com ¿Cuál es tu número de seguro social? What's your social security number? Mi número de seguro social es 044-359862 My social security number is 044-359862 ¿Cómo te llamas? What's your name? Mi nombre es María My name is María ¿Cuál es tu dirección? What's your address? Mi dirección es calle Main número 235 My address is 235 Main Street ¿Cuál es tu número de teléfono? What's your phone number? Mi número de teléfono es 741-8906 My phone number is 741-8906 ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Soy de la Ciudad de México I'm from Mexico City Hola, mi nombre es Lucy Hola, soy Nancy Hola, soy Nancy Gusto en conocerte Hi I'm Nancy Nice to meet you Nice to meet you Gusto en conocerte también Nice to meet you too ¿Cuál es tu apellido? What's your last name? Mi apellido es Orozco My last name is Orozco ¿Cómo se deletrea? 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 O-R-O-Z-C-O ¿Cuál es tu primer nombre? What's your first name? Mi primer nombre es Lucy My first name is Lucy ¿Cómo se deletrea? How do you spell that? L-U-C-Y L-U-C-Y ¿Cuál es tu número de licencia? ¿Cuál es tu número de licencia? Mi número de licencia es 921-DCG ¿Cuál es tu número de apartamento? ¿Cuál es tu número de apartamento? 4B Mi número de licencia es 4B Mi número de apartamento es 4B Mi número de apartamento es 4B Mi número de apartamento es 4B es teachermari.com. My email is teachermari at gmail.com. ¿Cuál es tu número de seguro social? ¿Cuál es tu número de seguro social? Mi número de seguro social es 044-359862. My social security number is 044-359862. ¿Cómo te llamas? What's your name? Mi nombre es María. My name is María. ¿Cuál es tu dirección? What's your address? Mi dirección es calle Main 235. My address is 235 Main Street. ¿Cuál es tu número de teléfono? What's your phone number? Mi número de teléfono es 741-8906. ¿De dónde eres? 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 De dónde eres? ¿De dónde eres? Hola. Mi nombre es Lucy. Hola. Hola. ¡ Soy Nancy! ¿Cómo te conocés? Hola. Soy Nancy. Nice to meet you. Gusto en conocerte también. Nice to meet you too. ¿Cuál es tu apellido? What's your last name? Mi apellido es Orozco. My last name is Orozco. ¿Cómo se deletrea? How do you spell that? O-R-O-Z-C-O O-R-O-Z-C-O ¿Cuál es tu primer nombre? What's your first name? Mi primer nombre es Lucy. My first name is Lucy. Lucy. ¿Cómo se deletrea? How do you spell that? L-U-C-Y L-U-C-Y Why? ¿Cuál es tu número de licencia? What's your license number? Mi número de licencia es 921-D-C-G. Mi número de licencia es 921-D-C-G. Soy de la Ciudad de México. México. I'm from Mexico City. I'm from Mexico City. ¿Cuál es tu número de apartamento? What's your apartment number? Mi número de apartamento es 4B. 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 ¿Cuál es tu correo electrónico? ¿Cuál es tu adres de correo electrónico? Mi correo electrónico es My email es ¿Cuál es tu número de seguro social? Mi número de seguro social es 044-359862 Mi número de seguro social es 044-359862 ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es María Mi nombre es María ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu adres de correo electrónico? Mi dirección es ¿Cuál es tu número de seguro social? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? lucy hola soy nancy gusto en conocerte hi i'm nancy nice to meet you gusto en conocerte también nice to meet you too cuál es tu apellido what's your last name mi apellido es Orozco my last name is Orozco cómo se deletrea how do you spell that O-R-O-Z-C-O O-R-O-Z-C-O cuál es tu primer nombre what's your first name mi primer nombre es Lucy my first name is Lucy cómo se deletrea how do you spell that L-U-C-Y L-U-C-Y cuál es tu número de licencia what's your license number mi número de licencia es 921-D-C-G my license number is 921-D-C-G cuál es tu número de apartamento what's your apartment number 421-D-C-G mi número de apartamento es 4B my apartment number is 4B cuál es tu correo electrónico what's your email address mi correo electrónico es teachermari arroba gmail punto com my email is teachermari at gmail dot com ¿cuál es tu número de seguro social what's your social security number mi número de seguro social es 044-359-8-62 my social security number is 044-359-8-62 ¿cómo te llamas? what's your name? mi nombre es maría my name's maría ¿cuál es tu dirección? ¿cuál es tu dirección? what's your address? mi dirección es calle main 235 my address is 235 main street ¿cuál es tu número de teléfono? what's your phone number? mi número de teléfono es 741-8906 my phone number is 741-8906 ¿de dónde eres? ¿de dónde eres? soy de la ciudad de México I'm from Mexico City Hola, mi nombre es Lucy Hello my name's Lucy Hola, soy Nancy Gusto en conocerte Hi I'm Nancy Nice to meet you Gusto en conocerte también Nice to meet you too ¿cuál es tu apellido? What's your last name? Mi apellido es Orozco My last name is Orozco ¿Cómo se deletrea? How do you spell that? O, R, O, Z, C, O O, R, O, Z, C, O ¿Cuál es tu primer nombre? What's your first name? Mi primer nombre es Lucy My first name is Lucy ¿Cómo se deletrea? How do you spell that? L, U, C, Y L, U, C, Y ¿Cuál es tu número de licencia? What's your license number? Mi número de licencia es 921DCG Soy de la Ciudad de México Soy de la Ciudad de México ¿Cuál es tu número de apartamento? Mi número de apartamento es 4B Mi número de apartamento es 4B ¿Cuál es tu correo electrónico? What's your email address? ¿Cuál es tu correo electrónico? Mi correo electrónico es teachermari arroba gmail punto com My email es My email is teachermari at gmail dot com ¿Cuál es tu número de seguro social? What's your social security number? Mi número de seguro social es 044-35-9862 6-2 My social security number is 044-35-98-62 ¿Cómo te llamas? What's your name? Mi nombre es María ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu dirección? What's your address? Mi dirección es calle Main número 235 My address is 235 Main Street ¿Cuál es tu número de teléfono? What's your phone number? Mi número de teléfono es 741-8906 My phone number is 741-8906 ¿De dónde eres? Where are you from? Soy de la Ciudad de México I'm from Mexico City Hola, mi nombre es Lucy Hello, my name's Lucy Hola, soy Nancy Gusto en conocerte Hi, I'm Nancy Nice to meet you Gusto en conocerte también Nice to meet you too ¿Cuál es tu apellido? What's your last name? Mi apellido es Orozco My last name is Orozco ¿Cómo se deletrea? ¿Cómo se deletrea? How do you spell that? O-R-O-Z-C-O O-R-O-Z-C-O ¿Cuál es tu primer nombre? What's your first name? Mi primer nombre es Lucy My first name is Lucy ¿Cómo se deletrea? How do you spell that? L-U-C-Y ¿Cuál es tu número de licencia? ¿Cuál es tu número de licencia? What's your license number? Mi número de licencia es 921-DCG ¿Cuál es tu número de apartamento? What's your apartment number? Mi número de apartamento es 4B My apartment number is 4B ¿Cuál es tu correo electrónico? ¿Cuál es tu correo electrónico? Mi correo electrónico es teachermari arroba gmail punto com My email es teachermari at gmail dot com ¿Cuál es tu número de seguro social? What's your social security number? Mi número de seguro social es 044 35 9 8 6 2 My social security number is 044 35 98 62 62 6 2 ¿Cómo te llamas? What's your name? Mi nombre es María My name is Maria My name is Maria ¿Cuál es tu dirección? What's your address? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? Mi número de teléfono es 741-8906 741-8906 741-8906 Hola, mi nombre es Lucy. Hola, soy Nancy. Gusto en conocerte. Hola, soy Nancy. Nice to meet you. Gusto en conocerte también. Nice to meet you too. ¿Cuál es tu apellido? What's your last name? Mi apellido es Orozco. My last name is Orozco. ¿Cómo se deletrea? How do you spell that? O, R, O, Z, C, O. O, R, O, Z, C, O. ¿Cuál es tu primer nombre? What's your first name? Mi primer nombre es Lucy. My first name is Lucy. ¿Cómo se deletrea? How do you spell that? L, U, C, Y. L, U, C, Y. ¿Cuál es tu número de licencia? What's your license number? Mi número de licencia es 921DCG. Soy de la Ciudad de México. Soy de la Ciudad de México. ¿Cuál es tu número de apartamento? ¿Cuál es tu número de apartamento? What's your apartment number? Mi número de apartamento es 4B. My apartment number is 4B. ¿Cuál es tu correo electrónico? What's your email address? Mi correo electrónico es TeSherMariArobaGmail.com My email correct is 4B. es teachermari at gmail dot com. ¿Cuál es tu número de seguro social? What's your number? Mi número de seguro social es 044359862. Mi número de seguro social es 044359862. Mi número ha llegado el final de este video. Si te gustó, no te olvides de compartirlo con todas tus amistades. Dale like y seguirme. Hasta pronto. Goodbye.